Voy a cerrar este espacio reflexionando sobre el amor de madre y sus diferentes variaciones con el signo de escorpio. Escorpio es un signo intenso que medita cada paso. A veces tú lo ves callado, enfurruñado y es que el escorpión está meditando. En la mujer se ejerce mucho el animal de la araña, porque ella teje su tela y va planeando sus pasos y eso también sucede con la maternidad. Se da estadísticamente el caso de mujeres escorpio que se enfrentan a la maternidad en una situación de pareja no del todo armónica o no del todo feliz y que sin embargo son capaces de llevar la maternidad adelante por el bien de sus hijos. De manera que no presiones a una escorpio que espera un hijo, porque tú no sabes con qué te puedes salir. En ese sentido, tenemos la carta de quien cabalga el tigre. Esa es una leyenda y es también una novela de Ruyar Kipling. Se llama El que cabalga un tigre porque quien va cabalgando el tigre no se puede bajar, porque si se baja el tigre se lo come. Por tanto, la mujer escorpio traza sus estrategias para ella y sus hijos hasta su protección. En ese sentido, a diferencia de la mujer cáncer que es sobreprotectora, escorpio lo que es es estratégica en sus decisiones maternales. Ella ya tiene medido hasta dónde llegará y hasta dónde te dejará llegar a ti. Así que yo los invito a que de verdad aprendamos de las escorpionas a tratar la estrategia correcta en todos nuestros pasos. Ellas lo hacen en la maternidad. Nosotros, todos los demás signos, debemos hacerlo en cada hecho en la vida. ¡Suscríbete al canal!